Corrían los años 70. La guerra de Vietnam había dejado un amargo recuerdo en el imaginario de Estados Unidos. La Unión Soviética estaba en el apogeo de su poder y las guerrillas comunistas invadían toda Iberoamérica. Y para colmo, los soviéticos acababan de estrenar su nuevo dúo de aviones de combate. El caza pesado Suhoi-27 Flanker y el caza bombardero MiG-29, ambos bimotores y ambos dotados de nuevos radares. La tradicional superioridad aérea de Estados Unidos empezaba a verse amenazada. El F-16 llegó para enfrentarse a la teoría del último avión. La teoría del último avión era una hipótesis, muy exagerada obviamente, pero venía a decir que los costes de los nuevos aviones que se producían en Estados Unidos eran tan disparatados que se iba a llegar al momento en el que habría un solo avión y sería operado por la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos a tiempo parcial. Y a su vez la Armada lo tendría que compartir por unas pocas horas al día con los marines. ¿Por qué? Porque cada avión era exponencialmente más costoso que la generación anterior. Con un solo avión moderno de la Guerra Fría podías comprar todo un ala de combate de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, ¿hasta qué punto se iba a llegar? De ahí nace el F-16, de la necesidad de reducir costes, de tener un aparato mucho más asequible. Y además nace de la historia de un enfrentamiento dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de las ideas de uno de los mayores genios que conoció esa Fuerza Aérea, el coronel John Boyd. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver a lo largo de este vídeo. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en cosas militares, en asuntos militares en español. Y ahora, ¿qué os parece si comencemos? Por si hacer un cazanuevo no fuera suficientemente difícil, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos había dos mafias enfrentadas por el control del presupuesto. De un lado estaba la Bomber Mafia, o Mafia de los Bombarderos, un grupo de veteranos oficiales que enfatizaban la importancia de la construcción de bombarderos desde la Segunda Guerra Mundial y que varias décadas después seguían controlando una buena tajada del presupuesto y dirigiéndola a la compra de nuevos bombarderos. Sin embargo, la Bomber Mafia desapareció después de la Segunda Guerra Mundial y además la llegada del misil hizo a los bombarderos perder importancia en favor de su némesis, la Fighter Mafia, o Mafia de los Cazas. Pero claro, la cuestión es que la Mafia de los Cazas no solo disputa el presupuesto de la Fuerza de Bombarderos, disputa los principales objetivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es decir, si domina la Mafia de los Bombarderos, dominará la idea del ataque estratégico con armas de largo alcance. En cambio, cuando lo que domina es la Fighter Mafia, la mafia de los pilotos de caza, lo que domina es la idea del combate aéreo, de la superioridad aérea precisamente. Y es aquí, de hecho, cuando entra un importante oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocido como John Boyce, que no solo tenía una importancia tremenda en todo el aparato burocrático del Pentágono, sino que además es un gran teórico y un gran y experimentado piloto de combate que a menudo se enfrentaba con sus alumnos o con pilotos más jóvenes y les derrotaba en combates a corto alcance, al cañón. De hecho, él elabora una de las fórmulas clave para definir el diseño final del F-16 y es la fórmula de la energía-maniobrabilidad. Y que esta fórmula matemática que desarrolla junto a algunos matemáticos precisamente de las Fuerzas Armadas, ¿qué busca? Bueno, pues al final busca poner en relación toda una serie de variables, el peso, la velocidad, el empuje, por tanto, que es capaz de generar el motor, el armamento que porta el avión, las superficies del mismo y la resistencia que presentan al fluido que es el aire, toda una serie de cosas para decirte en última instancia cuánta energía conserva ese avión, cuánta maniobrabilidad le queda a ese avión, ¿no? Y esa maniobrabilidad debe ser cercana a uno. Y eso es la base del diseño del F-16, porque se buscaba un caza muy maniobrero para combate aéreo, pero que a la vez fuera asequible. Y de ahí que se inspiraron y se basaran en esta fórmula precisamente de John Boyd. La idea de Boyd era crear un caza perfecto para el combate aéreo cercano, un caza ágil, maniobrero, cómodo para el piloto y con una excelente visión periférica para detectar al adversario. En definitiva, se trataba de obtener un caza ligero y especializado en el combate aéreo. Y es que el empeño de John Boyd tenía que ver con una cosa que se llama el ciclo OODA, observar, orientar, decidir y actuar. Y en ese observar, orientar, decidir y actuar, él se da cuenta de que quien haga más rápido este proceso es quien vence en los combates aéreos. Y para observar, por ejemplo, necesito una cabina lo más transparente posible, sin ningún tipo de hierro que sirva para juntar la carlinga al resto del fuselaje del avión. Es decir, que sea completamente transparente toda la carlinga, cosa que los cazas anteriores al F-16 no tenían. Este es el primero que tiene una burbuja de cristal entera. De tal manera que yo puedo observar con mucha mejor claridad todo el escenario, orientarme, decidir y actuar. Porque para todo esto otro también cuento con esa fórmula de la energía y de la maniobrabilidad que había diseñado John Boyd y que hacen del caza F-16 muy veloz, muy ágil. Y es que todas estas ideas venían del enfrentamiento con los cazas soviéticos MiG-17 que gracias a su maniobrabilidad habían superado a sus contrincantes estadounidenses durante buena parte de la guerra de Vietnam. Y gracias a ese estudio se decide poner en práctica el desarrollo de este tipo de avión. Y sobre todo la filosofía que lo guía. Pero en el departamento de defensa estaban muy preocupados. La nueva generación de cazas, como el F-111, que tenía una electrónica muy moderna y contaba con geometría variable, se estaba disparando en costes. Si un viejo Phantom F-4 costaba cerca de 30 millones de dólares por unidad, el F-111 aumentaba hasta cerca de 100 millones. Si un caza F-100 apenas alcanzaba los 10 millones de dólares, los F-15 rozaban los 80 millones de dólares. Es decir, que con el mismo presupuesto el gobierno de Estados Unidos tendría que reducir su flota en un 80%. Y lo peor de todo es que esa tendencia no parecía tener fin. Y por todo esto encajó también la idea de John Boyd, porque al final el departamento de defensa buscaba esa combinación high-low, es decir, alto-bajo. Es decir, traducido en español de ese caza caro, que sería el F-15, y de un caza barato, que fuera más asequible, que pudiera tener una gran cantidad de ellos, que debía ser el F-16. Por eso, la fórmula de Boyd, con todos estos arreglos para un caza, que no dejaba de tener un solo motor, que era ligero, pero que aún así era muy maniobrero, que tenía muy buenas prestaciones, fue tan tentadora para el Pentágono. La competición. El 13 de abril de 1972 había dos empresas que aspiraban a ganar el contrato. De un lado destacaba Northrop, el claro favorito, que presentó un diseño de caza polivalente pesado llamado P-350. El último avión de combate ligero de Estados Unidos había sido precisamente un diseño de esta compañía, el F-5. Así que la mayor parte de los funcionarios, pilotos y observadores externos apostaban porque Northrop se llevaría el contrato. De otro lado, General Dynamics ofrecía un proyecto mucho más maduro, pero con más riesgo tecnológico, ya que, al fin y al cabo, tenía toda una serie de tecnologías bastante innovadoras. Por ejemplo, una de ellas es la de las vibraciones naturales. Los aviones en el aire tienen unas vibraciones naturales que se intentan compensar e incluso hacer que desaparezcan, gracias al control de las superficies de control del avión. Ahora, el F-16 introduce una cosa, y es que lo que hace, en vez de reducirlas a cero, es mantener un pequeño nivel de esas vibraciones. De tal manera que el avión siempre tiene una pequeña vibración. ¿Y de qué le sirve? Bueno, pues le sirve para que cuando tiene que girar, como el avión está en esa constante vibración, cuando tiene que hacer maniobras bruscas, le da un plus importante de agilidad. Otra cosa importante, por ejemplo, es que por primera vez el F-16 utilizaba el sistema Fly-by-Wire. Digamos, pilota por cable. ¿Y esto qué significa? Bueno, tú en el pasado accionabas, tú en el pasado pilotabas de verdad el avión. Accionabas los mecanismos del avión y estos respondían a tus inputs, a tus palancas, a los movimientos de tu mano. Ahora, con el Fly-by-Wire lo que hay es que tú le mandas señales a un ordenador y el ordenador se las traduce al avión. ¿Qué es lo bueno de este sistema? Que es mucho menos mecánico, es mucho más fluido, no exige esa fuerza y ese, digamos, tira y afloja con la máquina que podía tener el piloto en el pasado, con las palancas, con todo eso. Esto es mucho más cómodo para el piloto, le desgasta mucho menos, ¿no? Por tanto, estas y otras mejoras en las que incurría el F-16 le hacían un proyecto más novedoso, tecnológicamente algo más arriesgado, pero también más interesante. Un último apunte a favor del F-16 era su motorización, ya que no solo es monomotor con el ahorro que ellos suponen en comparación con los cazas bimotores, sino que comparte el mismo ingenio que el caza F-15, lo que facilita un importante ahorro industrial. Eso sí, el motor F-100 de Prada Atan Whitney del F-15, aunque es el mismo modelo en esencia, no es intercambiable con el F-16, no el motor en su conjunto. Obviamente se pueden intercambiar algunas piezas, pero todo el motor no es intercambiable. Con todo, al principio, los motores F-100 PW-100, que es su nombre técnico, no estaban exentos de problemas. Se produjeron varios accidentes, las palas de la turbina se descentraban y el sistema de gestión del motor no era bueno. Así que, para permitir que el caza pudiera satisfacer las expectativas, fue necesario reformar el motor y mejorarlo en todos estos aspectos. Y al fin, el proyecto IF-16 de General Dynamics salió vencedor. Pero os recuerdo que Estados Unidos lo que quería era un caza barato, así que rápidamente abrió el proyecto a socios europeos. Claro, Bélgica, Dinamarca, Noruega y Holanda eran países demasiado pequeños como para tener su propio diseño de caza, pero que se sentían amenazados por el rodillo soviético, ya que después de Alemania Oriental, ellos eran la segunda línea de la OTAN. Así que deseaban desarrollar un caza nuevo que fuera, de otro lado, más económico y asequible que los nuevos diseños que estaban empleando los estadounidenses. Así, en 1975, se firma el Acuerdo de las Cinco Naciones, en las que se establece que existan un total de unos 63 fabricantes, de los que dos tercios son estadounidenses y un tercio son europeos. Es decir, que el F-16 es un tercio europeo en su fabricación, tanto en el pasado como a día de hoy. Pero había un pequeño problema. Para hacer un caza ágil y resistente, era necesario utilizar diversos materiales, de los que el más deseado era precisamente el titanio, que se caracteriza por combinar propiedades equiparables al acero, pero con un peso inferior. Al principio, se quiso hacer la cola del F-16 con titanio. Sin embargo, este era un recurso dominado por la Unión Soviética, su principal productor, que lo utilizaba en particular para la fabricación de submarinos y otros ingenios. Y además, parece ser que estaba usando o se temía que usara el precio del titanio en el mercado para inflarlo y aumentar así el coste de la materia prima para los estadounidenses. ¿Cómo deciden los estadounidenses librar este problema? Claro, la Unión Soviética está usando su dominio del mercado del titanio para subir los precios y obligarme a mí, Estados Unidos y a Europa, a la industria pesada europea, a pagar mucho por el titanio. Le quiero poner eso en determinadas partes del fuselaje al F-16, pero es carísimo y tengo que buscar una alternativa. No vaya a ser que los soviéticos, incluso en tiempo de guerra, me impongan sanciones. ¿Y qué buscan? Bueno, pues una solución tecnológica, una mezcla de aluminio corrugado y de resina de grafito que sirve para crear un fuselaje suficientemente fuerte en partes, superficies críticas, muy expuestas al rozamiento con el aire y que logran sustituir al titanio. Grandes cambios Desde su entrada en servicio, el F-16 empezó a mostrar su valía. En la competición de bombardeo prestigiosísima organizada por la Royal Air Force británica, los F-16 se enfrentaron por primera vez a los veteranos escuadrones de F-4 Phantom británicos, que habían derivado a 42 adversarios sin sufrir una sola baja en el ejercicio. Sin embargo, todo el mundo contuvo el aliento. Durante los días siguientes se simularon combates aéreos de todo tipo, con batallas que involucraban más de 24 cazas hostiles. Uno tras otro, los F-16 derribaron 88 cazas adversarios y sin embargo, solo sufrieron una baja propia, en este caso debido a un misil de la defensa aérea. Por su desempeño, el 388 ala de combate proveniente de Utah obtuvo 7.831 puntos sobre un máximo de 8.000, mil puntos más que cualquier otro rival. La competición de bombardeo de la Royal Air Force fue el marchamo que daba la aprobación al caza F-16. Ahora bien, mientras el F-16 rompía todos los récords, los pilotos tenían en mente el ataque que una semana atrás se había producido contra el reactor nuclear de Osirak. Efectivamente. Para frenar el plan nuclear de Irak, el 7 de junio de 1981, la Fuerza Aérea Israelí decidió atacar el reactor experimental de Osirak en pleno centro del país. Un grupo de 8 cazas F-16 Nets, recién adquiridos por los hebreos y cargados con 16 bombas de 900 kilos, atacaron con extrema precisión el complejo atómico árabe, acabando con 10 soldados y un científico francés, pero sobre todo con el programa nuclear Irakí. Claro, si os fijáis, el F-16 se había concebido para ser un caza de combate aéreo y acabó siendo un caza multipropósito, de hecho, muy centrado y cada vez más en todo lo que sea atacar a tierra. En este sentido, los diseñadores originales del aparato han apuntado que si su F-16 hubiera sido diseñado para el ataque a tierra lo hubieran diseñado de otra manera y habrían cambiado bastantes características, es decir, que lo que se pensó como un caza maniobrero al final ha acabado siendo un caza bombardero, entre comillas, para atacar a menudo a tierra. Ahora bien, supongo que querréis saber más cosas sobre cómo se ha usado posteriormente a su diseño y a la entrega de los primeros aviones, pues no os preocupéis que eso lo vamos a ver pronto. Y es que el F-16 fue construido para ser muy operativo, para aterritar, repostar y rearmarse en solo 10 minutos y sobre todo, fue concebido para facilitar su mantenimiento. De entrada, al contrario que con otros cazas, el F-16 solo necesita cuatro herramientas para ser reparado en todos sus elementos. Además, el 80% del avión es accesible desde el suelo, así que no es necesario perder el tiempo en poner escaleras y tener a personal caminando sobre el avión con el riesgo que ello entraña tanto por los accidentes laborales como sobre el equipamiento de la zona superior, que en ocasiones es muy sensible. Además, el caza tiene 228 puntos de acceso y el 60% del fuselaje se puede mover, lo que implica que no es necesario desmontar el avión para arreglar ciertas partes y sustituirlas. Al contrario, casi todo se hace cómodamente desde fuera. Y es que, está demostrado que cada vez que se desmonta un componente para arreglarlo, se corre el riesgo de romper más cosas y cometer nuevos errores. Por eso, la capacidad del F-16 de ser reparado desde fuera sin necesidad de desmontar en la mayor parte de los casos facilita la logística y la abarata, uno de los puntos fuertes de este caso. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Igual estáis esperando que hablemos de cómo es el F-16 en combate, de su historia una vez entró en servicio. Todo eso lo vamos a ver en futuros vídeos. Por eso, no os preocupéis. Ahora bien, por ahora, lo que sí os puedo decir es que es un caza exitosísimo, quizás uno de los más, dentro de los cazas modernos, el más exitoso de la historia. Se ha exportado a una enorme cantidad de países, logró contener los costes, pese a que fue más caro de lo que inicialmente se proyectaba y en todo caso es una pieza de la historia de la aeronáutica militar que es interesantísima, obviamente. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. Muchas gracias por estar ahí. Os invito a suscribiros a Political Room. Saber de temas militares debe estar ligado a tener un conocimiento de la información, de la actualidad, de la política internacional y con Political Room por 10 euros al año tienes un medio yo creo que bastante asequible para estar bien informado de esa otra dimensión de la guerra del mundo militar. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, y... ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!